Vamos a empezar en Daf Jafbet Amud Alef. La Gamara nos trae la chitada de Rabí Yehuda, que Rabí Yehuda en la Mishnah dice que una persona que es Baal Keri, que le salió semen de su cuerpo, según Tanakamán no puede pronunciar Dibret Torah en su boca, pero según Rabí Yehuda sostiene aparentemente que aunque está Tametumat Keri, igual puede hablar Dibret Torah sin ningún problema. La Mishnah en Daf Jaf Alef Amud Bet trajo, la Gemara trajo, perdón, una Mishnah. La Mishnah dice así. Vamos a empezar en Daf Jaf Alef Amud Bet. Abajo, los últimos cinco renglones. Tuna, Zav Shara'a Keri, una persona que estaba Tametumat Zav. Tumat Zav es una Tum'a, sale Tum'a del cuerpo de la persona y esta persona tiene que, para estar Tahor, para purificarse, tiene que esperar siete días sin que le salga ninguna Tum'a. Pero, ¿qué pasa? Este Zav, fuera de ser Zav, también vio Keri, el Zav también es una persona que le salga semen de su cuerpo, solamente que es sin ningún pensamiento, sin tener relación con alguna mujer. Sale solo. Cuando sale solo, eso se llama Zav. Entonces, es una persona que estaba Tametumat Zav. Y, mientras está esperando purificarse de la Tumat Zav, tuvo relación con una mujer y le salió semen ahora intencionalmente. Ahora es también, fuera de ser Zav anteriormente, ahora es también Tametumat Keri. O, Nida, una mujer que es Nida y que Bar Minan tuvo relación con su marido. Y, hoy, fuera de estar Tumat Tumat Nida, también tiene Zav en su cuerpo, también tiene semen en su cuerpo, entonces también tiene Tumat Tumat Keri. O, Mesha Meshet, una mujer que tuvo relación con su marido. Estaba Tumat Tumat Keri. Pero, sobre todo eso, Ratajam después vio sangre y ahora es también Tumat Tumat Nida. Es decir, los tres casos que estamos diciendo son casos que hay. Aparte del Tumat Keri, la persona tenía aparte otra Tumat. La Tumat Keri alcanza ir a la Mikve, ya está taor. Una vez, apenas, va a la Mikve, ya está taor. Las otras Tumat, tanto Nida, tanto Zav, tienen que esperar un proceso para purificarse. Entonces, la Hemarah dice que según trae la Mishnah, Zav, Shara, Keri, Nida, Shepal, Tashich, Vazera, Mesha Meshet, Veran Tadam, Tzri Him Tvila, tienen que ir a la Tumat Keri. Aunque todavía van a estar Temeim por la primer Tumat que tuvieron. Pero no importa, igual para el Keri, tienen que ir a la Mikve. Está bien. Rabi Yudá Poter. Rabi Yudá dice, ¿para qué los mandas a la Mikve? Si igual están Temeim de Tumat Zav o de Tumat Nida, ¿para qué van a ir a la Mikve para purificarse de Tumat Keri cuando tienen otra Tumata aparte? ¿Entiende la Hemarah así? Veo yo que todo lo que Rabi Yudá dice es que no hace falta que un Valkeri vaya a la Mikve. Es solamente en este caso que ya está Tameim por otra Tumat. Que él no se puede purificar yendo a la Mikve ahora porque puro Tahor no va a quedar, porque aparte tiene otra Tumat. Pero un Valkeri común y corriente, un Valkeri que la única Tumat que tiene es de Keri, a ese sí Rabi Yudá le va a exigir que vaya a la Mikve y se haga Tahor. Pero vemos entonces que Rabi Yudá, no como dice nuestra Mishná, que un Valkeri no tiene necesidad de ir a la Mikve. De esta Mishná que trae la Hemarah acá, en Rav Jafá de Famudbet se entiende de que la persona que es Valkeri común y corriente y la única Tumat que tiene, sí debe ir a la Mikve para purificarse. Y todo lo que no es necesario ir, es solamente porque ya tiene aparte otra Tumat. Vemos ahora aparentemente contradicción entre Rabi Yudá y esta Mishná que trae la Hemarah acá. Rabi Yudá de nuestra Mishná, Rabi Yudá de nuestra Mishná dice que un Valkeri no hace falta que haga ninguna Mikve y que puede directamente decir, librectora, dice la hemarah de Gita y Maguatina, Filu Valkeri, Nami, Greida, Nami, Patag, y se me hace que decir que la viuda también a un Valkeri común y corriente, también no es necesario que haya Mikve como dice nuestra Mishná, de Height, de Height, de Height, de Height, de Height, de Kamifle, de Bezáv, Serrán, Akeri, y lo que acá me dice la Mishná, la Mishná que trae la Hemarah acá, que ahí dice que Rabi, que se está tratando de un caso de un Zab, tenía anteriormente tu Mishná y después tu Mishná, y por eso no tiene que ir a la Mikve, porque la viuda me habla de un caso así, que me habla rápida de cualquier Mishná, vamos a decir que por qué me habla en un caso así, para que le odiaja, cojan de Rabanaan, para la viuda, realmente cualquier Mishná tampoco tiene que ir a la Mikve, ¿sabes por qué habla la Mishná en este caso específicamente? Para mostrarte cuánto para Rabanaan es Hamur, la Tumá de Keri, que aún que tiene aparte otra Tumá, igual se debe purificar de la Tumá Keri propiamente, entonces para eso está escrito, pero B'metra viuda coincide con lo que dice nuestra Mishná, que cualquier Valkeri no necesita ir a la Mikve, y Maseif así me hace querer decir así, y tengo una pregunta, mira lo que dice la Seifá, el último caso que trae esta Mishná, la Mishná, que trae la Mishná, una mujer que tuvo relación con su marido, y aparte, ahí se hizo Tumá Keri, y aparte después, B'odam, Tzirijat, Vila, Tarakama dice, que necesita a Tavila, pregunta a la Mishná, este Tarakama, ¿quién es? Para Rabanaan, seguro que una mujer que tuvo relación con su marido, y recién después se hizo Nida, obvio que tiene que ir a la Mikve, ¿por qué? Si vos me decís que a un Zab, que ya venía Tamé, y se le agregó a Tumá Keri, igual Jajamín dice que tiene que ir a la Mikve, Colchiquen, una Meshamesh, que primero tuvo relación con su marido, y se hizo Tumá Keri, y recién después se hizo Nida, obvio que a Jajamín van a decir, por supuesto que a Jajamín van a decir, que tiene que ir a la Mikve, no hace falta ni decirlo, ¿Por qué? Vamos a ver la llamada de adentro, Hashtag, Sí, un Zab, que después vio Keri, de Mishná, que cuando se hizo Tamé Tumá Keri, cuando vino la Tumá de Keri, ya no era, ya no era Bart Vila, ya no era, no se podía purificar, yendo a la Mikve, porque ya venía Tamé de otra Tumá, Primero que todos lo hacen con su marido, ahí, en ese momento, si hacía Tevilá directamente antes que vea Tam, antes que vea sangre, antes que se vea Nida, le serviría la Tevilá para el propio Keri solamente, lo Colchiquen, seguro que Jajamín van a decir, que puede y debe ir a la Mikve, El Alá, una viuda, entonces, ¿qué tenemos que decir? Que quien dice Mishameshet Veratadam, que tiene que ir a la Mikve, ¿quién es? ¿Quién es ese Taná? La viuda, Mishameshet Veratadam, Veratadam, enatzrihat Vila, todo lo que dice la viuda, es que una mujer que tuvo relación con su marido, se hizo Taméa Tumá Keri, porque tiene Shihvatzel en su cuerpo, y después Vioda, no tiene que ir a la Tevilá, porque ¿para qué va a ir? Igual, ya este Mea Tumat Nida, pero Valkyri Greda, pero un Valkyri común y corriente, que es la única Tumá que tiene es Valkyri, ese sí vamos a decir que está Jajam, entonces, la conclusión es que de esta Mishná se entiende que todo lo que la viuda dice, que un Valkyri no tiene que ir a la Mikve, es solamente un Valkyri, que viene acompañado con otro Tumá, pero un Valkyri solo, común y corriente, ese Valkyri va a tener que ir a la Mikve, no como dice nuestra Mishná, que cualquier Valkyri, no hace falta que se haga Taor, y puede decir cualquier directora, entonces la llamada va a intentar responder esta contradicción, continuamos, dice la llamada, ¿Sabes qué? Lo que dice la viuda en nuestra Mishná, que la viuda dice, como decía nuestra Mishná, la viuda dice, no como entendimos hasta ahora, que quiere decir, que él dice la verajá pronunciando, porque según la viuda también, debe ir a la Mikve antes de pronunciar cualquier directora, quiere decir la llamada ahora, sino, lo que dice la viuda, que lo piensa, y no lo pronuncia, ¿está bien? Muy bien, entonces, dice la llamada, ¿Acaso podemos decir, que la viuda sostiene, que no puede pronunciar, con la boca las verajot, y quería hache más, sino, que solamente lo tiene que pensar, de Atania, dice la baraitá, un malqueri que no tiene agua, para hacerte vilá, no tiene una Mikve para hacerte vilá, kore kriyat shema, le kriyat shema, veeno mevarech, pero no dice la verajot, lo lefanea, velo leaharea, veochel pito, come su pan, y mevarech leaharea, y dice, ve la verajá, vilkata mazón, después de comer pan, veeno mevarech lefanea, pero no dice la verajá antes, verajarea motzi, aval, meharher beliboh, veeno motzi misfatav, pero que si tiene que hacer, la verajá pronunciarla no puede, pero si le tiene que pensar en su cabeza, como dice Tarakama de nuestra Mishnah, y acá que dice, divre, quien lo dice, rabimei, aval rabi yudá, aval rabi yudá dice, venkaj uv venkaj, motzi misfatav, meforash, dice la brayta, que según rabi yudá, no tiene que pensar, sino un valkeri puede hasta pronunciar con su boca las verajot, claramente rabi yudá sostiene, que puede hasta aún pronunciar, y leotzi misfatav las verajot, y quería chema, entonces, vemos que lo que entendimos nosotros en la Mishnah, que según rabi yudá, puede decir las verajot, pronunciándolas según rabi yudá sin ningún problema, está correcto, y ahora tenemos que entender, por qué entonces rabi yudá dijo, que solamente mechameshet, serratanidad, que ya estaba en Tumá, porque era mechameshet, porque tu relación con su marido, y recién después tu matumat keri, ahí rabi yudá decía, que no tiene que hacerte vila, se entiende, que en un caso de que sea solamente valkeri, si tiene que hacerte vila, cómo se entienden estas dos Mishnah yot, con lo que dice, acá, lo que estamos viendo acá, que según rabi yudá, en cualquier caso, cualquier valkeri, puede pronunciar, sin ningún problema, le ha hecho más y brajot, dice la hermana, amarramnachman baritzhak, dijo, amarramnachman baritzhak, asa'an rabi yudá, que el jodere jerez, hay ciertas cosas, que rabi yudá sostiene, que no hace falta hacerte vila, para pronunciarlas, es decir, rabi yudá también entiende, de que hace falta hacerte vila, hace falta leitaer en la mikve, hace falta purificarse con la mikve, para decir, dibretorá, pero, hay cosas, que están fuera de esta regla, y que son, jodere jerez, cosas de musar, ahora vamos a ver, detalladamente más, qué quiere decir jodere jerez, entonces, se entiende, que por un lado rabi yudá, como se entendió en la Mishnah, que vimos en, Daf haf alef amudbet, sostiene, que hace falta tevila, para decir, dibretorá, lo que dice en nuestra Mishnah, que quería jemá, según rabi yudá, se puede pronunciar en su boca, o lo que dice en la maraitá, que acabamos de ver, que quería jemá, se puede pronunciar en la boca, eso es, porque rabi yudá, considera que quería jemá, como musar, como cosas que traen irachamayim, como cabalá, turmajuchamayim, que específicamente para eso, no hace falta, hacer tevila, y por qué, explica los mefashim, porque tu matkeri, por qué viene, por pensamientos, no adecuados, que la persona piensa, que eso lo hace desarrollar, hasta que, mozizera, entonces por eso, tiene que estudiar musar, tiene que estudiar cosas, que le traen irachamayim, y aunque todavía no fuera mikve, debe estudiarlo, y la demana trae ahora, una baraitá, con diferentes opiniones, en el final de esta baraitá, vamos a ver, esto que dice, rapididad, que cuando es del ejeretz, musar, irachamayim, si se puede decir, aunque no fue anamik, vamos a ver, detalle, de una tabla maneja, está escrito en el bazooka, enseñarle a tus hijos, velivne maneja, y a tus nietos, y seguidamente, urtiv batre, seguidamente dice, el día que estuviste en Arsinaí, que aprendemos de acá, así como en Arsinaí, vehemah, con miedo, vehemah, con temor, berrete, temblando, uziah, transpirando, de la tensión, así se recibió la Torah, afkan, limutora, también cuando una persona viene a estudiar Torah, tiene que ser vehemah, tiene que ser con miedo, vehemah, con temor, berrete, temblando, uziah, una persona que aprendemos, hazavim, una persona que está metumatzav, o el metzorah, uvahim alnidot, una persona que toma relación con una mujer nidah, mutarim likrot vatorah, uvah neviim, uvaktubim, pueden leer Torah, neviim, ketubim, lishnot, pueden estudiar mishnah, gemarah, alajot, y agadot, avalvaalekevian, una persona que es valkeri, que como dijimos, valkeri viene porque una persona piensa, es lo que uno tiene que pensar, esos pensamientos, ese kaludat, eso viene de que una persona está sin miedo, está sin un yu encima de él, eso no pueden estudiar Torah, porque eso contradice la situación de emayr, arrete, y te decía, zah, metzorah, balidot, hicieron un percance, pero valkeri es específicamente a una persona, que no tiene la cabeza ocupada, en lo que la tiene que tener ocupada, entonces una persona que no viene así, no puede estudiar Torah, eso es, tanakama, rabi yo sí, y omer, no, sonneu bergiliot, mishnayot que está acostumbrado, que las conoce, y no tiene que profundizar en ellas, puede aún que es valkeri, ubilvat, shelo y atziah a ta mishnah, pero que no, esplalle, los motivos, y las razones, de cada mishnah, eso ya no, eso ya no lo puede hacer, cuando es valkeri, rabi yo no también, yosef omer, rabi yo no también, yosef dice, matziah o etta mishnah, puede explicar la mishnah, ve eno matziah ta gmara, pero no gmara, rabi natan, ben abishalom, ome rabi natan, mi hijo abishalom, dice, af matziah ta gmara, también puede estudiar, ubilvat shelo yamara, azkanochebo, que no diga, si la gmara trae un pasuk, que no diga los pesukim, rabi yo hanada sandlar, talmidosh rabi akiva, mishuv rabi akiva, omer, lo ikaneslamidrash kolikar, rabi yo hanada sandlar, que era alumna de rabi akiva, dice, esta persona no tiene de ninguna manera, que decir, ningún midrash, midrash, es de las cosas más elevadas, más primi, más internas en la Torah, ya la puede decir un valkyri, ve ábrela, y hay quienes dicen, que no acaban ahí midrash, sino, le bet a midrash kolikar, que no entre, al bet a midrash, directamente un valkyri, la viuda omer, esta es la opinión que nosotros buscamos, shoneu bilhot derejerez, puede lishnot, puede estudiar lo que es, arachot derejerez, Torah, musar, y irat shammai, ma'asev a rabi yudah, shara'a keri, una vez pasó, que rabi yudah, vio keri, faya me aleja, el gama nahar, estaba en la orilla del río, abrole talmidrash, rabi yudah, shoneu un perek, echad, ve irhot derejerez, decinos un perek, de irhot derejerez, decinos algún perek, de musar, y arad, vetamal, fue rabi yudah, estaban ahí en las orillas del río, hizo tevilah en el río, y shanala'em, y después les enseñó, a amrura le dijeron a sus alumnos, loka'chlimatano, rabbenu, shoneu bilhot derejerez, no nos dijiste que aún una persona que vio keri, igual, ilhot derejerez, puede decir, sin anamikbe, entonces, ¿por qué usted, rabi yudah, fue a hacer tevilah, y recién después, vino a, enseñarnos, ilhot derejerez, amalajem, les dijo a la viudah, afalpishemekelani'alajerim, aunque yo hago kulah, con el resto de las personas, que no tienen que ir a la mikbe, para qué, para decir algo de ilhot, ir a chamaym, mahmirani'alajem, yo conmigo mismo, no quiero sacar una palabra de Torah de mi boca, sin ir a la mikbe, entonces, esto vemos, que rabi yudah también sostiene, que en principio, va al keri, tiene que ir a la mikbe, pero lo que es, ilhot derejerez, tiene permitido decir, aunque no fue a la mikbe, y queriachemah, y virkata mazón, lo considera como parte, de ilhot del jerez, y por eso, aunque no fue a la mikbe, dice la viudah, que lo puede pronunciar, ese es el motivo, de rabiudah, en nuestra mishnah, dice la hermana Tanya, rabiudah, ben beteraomer, dice la baraitada, en nombre de rabiudah, ben betera, este es otro rabiudah, en dibrei Torah, me kablin tumah, todo lo que sea, palabras de Torah, no recibe tumah, y por eso, cualquier persona, puede estudiar Torah, aunque es, tiene tumah de keri, y se le llama, ramad sebetramir, hachadam, ramad sebetramir, pasaba una vez, con un alumno, que estaba, leyendo, forma rápida, sin concentrarse, le malame rabiudah, ben betera, delante de rabiudah, ben betera, y porque, como era, va al keri, entonces, le dio, no quiso, leer, como se debe la Torah, se sintió mal, estaba también, no quería leer, como se debe, por eso leía rápido, amar le bni, le dijo a rabiudah, hijo mío, ptach, pijame, aire tu aleja, abre tu boca, y que ilumine tus palabras, es decir, estudia bien, explica bien, lo que estás estudiando, porque, se en dibret, toname kablin tumah, dibret, torano recibe tumah, se neymar halot, varay, que es, neumashem, mis palabras, dice borbalam en el pasuk, son como es, como el fuego, lo me cabel tumah, af diviréctora, eno me cabel tumah, y así queda, la alhaj que una persona, que tiene que decir, diviréctora, aunque esta me va alqueri, puede decirlo, dice la llamada, amar mar, maxiata mishná, dijimos antes, que la opinión de rabiudah, también dios efe, es que una persona puede, aunque es valkiari, explicar la mishná, veeno maxiata tachmará, pero la llamada, no la puede decir, dice la llamada, misa y ale, esto es una, apoya a lo que dijo, rabiudah, hijo rabiudah, de abramiudah, amar a jabariakom, misum rabbenu, dijo rabiudah, en nombre de rabiudah, jabariakom, en nombre de rab, halajah, maxiata mishná, veeno maxiata tachmará, el dijo, que la halajah queda, que se puede explicar la mishná, pero no puede estudiar, gemará un valki, dice la verdad, que tanah, esto es un macho, lo que tanah, rabiudah, maxiata mishná, veeno maxiata tachmará, de rabiudah, rabiudah, dice que puede estudiar, mishná, pero no puede estudiar, gemará, rabiudah, ben gamliel, homer, mishum rabijanin, abim gamliel, zev ze azur, rabi, yudah, ben gamliel, en nombre de rabijaniná, abim gamliel, tanto de mishná, y tanto gemará, no puede, azur, va al keri, y habrá, hay algunos que dicen al revés, quiso la chlok, si yo digo, que la opinión es, que no se puede decir, ni mishná, ni gemará, esto es como rabiudah, ben gamliel, que dijo que una persona, que es valkeri, ni entre el betamidrash, y el que dice, es como rabiudah, ben betera, que rabiudah, betera sostiene, que en dibirectorame, kablintumá, y por lo tanto, cualquier valkeri, puede decir, sin ningún problema, dibirectorame, dice la llamará, amar avnachmá, ben yitzchak, naug aglma, que hanet la tzabe, el minág es hacer kula, como estos tres ancianos, quienes son, rabi ilae, bereshit hagez, rabi ilae, bereshit hagez, rabi yoshia, be kilayim, y rabiudah, ben betera, legabe, dibiretona, le va al keri, quiere decir, la llamará, dice, hay tres halachot, que nosotros tomamos, la halachá, como estos tres ancianos, como estos dos rabaní, y vamos a ver cuáles son, krabi ilae, bereshit hagez, se acostumbra a hacer, como la opinión de rabi ilae, en, reshit hagez, que dice así, que dice rabi ilae, rabi ilae, ome, reshit hagez, enonuek elaba aretz, reshit hagez, la primera esquila, que se la esquila a la oveja, hay que dárselo al cohen, dice rabi ilae, solo esto es, en el ex israel, en chutz a la aretz, no está en esta mitzvah, y el menhag es así, que en chutz a la aretz, no se da a reshit hagez, que rabi ilae, como rabi ilae, acostumbramos en el tema, de kilaim, cuál es, que dihti, está escrito en el pasuk, lo tizra karmecha kilaim, rabi ilae, ome, leolame no hayav, hacheizra jita, useora veharzán, vema pole tiad, rabi ilae dice, rabi ilae dice, lo siguiente, cuando está prohibido, mezclar, sembrar, junto, viñedo, con trigo, cuando, se siembran juntos, es decir, cuando las semillas ya vienen mezcladas, y se sembraron de esa forma, ahí, es donde, está prohibido, kilaim de la Torah, pero si una persona, sembró, kilaim por un lado, y por otro lado, trigo, y después se juntó, eso no es kilaim, de la Torah, así se rabi yoshia, y así, es también, el pesak halajah, que rabi ilae, ben betera, ben dibilet Torah, como rabi ilae, como lo que dijo, rabi ilae, ben betera, en dibilet Torah, también así, en la halajah, que es, detad, y a rabi ilae, ben betera, ome, en dibilet Torah, en me kablim tuma, en me kablim tuma, y por eso, en cualquier persona, afilo que sea, también tuma adkeri, puede estudiar Torah, dice la llamada, kiata zeir y amar, batlua letviluta, cuando vino zeir, si, de Eretz Israel a Babel, dijo, sepan, que en Eretz Israel, anularon los jajamim, la takanah, de una persona, que tiene tuma adkeri, tiene que hacerte vila, de hambre la, batlua letviluta, algunos, otra opinión, dice, no, zeir y no dijo, que no hay que hacerte vila, dijo que no hay que hacer, netilat yadaim, una persona que tiene tuma adkeri, mande amar batlua letviluta, que era viuda ben betera, el que dice, que se ir y vino a contar, que anularon la tevilá, es porque sostiene, como una viuda ben betera, que se puede estudiar, de Eretz Israel a un, que una persona, tenga tuma adkeri, entonces, por eso anularon la tevilá, y mande amar batlua, en el estiluta, pero el mande amar, que dice, que se ir y vino a decir, que anularon la entilat yadaim, pero tevilá, si hay que decir, sostiene como quien, que anularon la tevilá, lait amandemehadar amayab, y dan tzelota, eso es, se refiere, a, lo que dijo, rabbi, rabijisda, que rabijisda, maldecía, a la persona que se perdía, el horario, de hacer tevilá, porque buscaba agua, para netilat yadaim, es decir, que si bien, no encuentra agua, para netilat yadaim, si llega a pasar, el semalte de tevilá, preferible que la persona, se limpie las manos, con alguna otra cosa, y no busque agua, para netilat yadaim, y así pase el momento, de la tevilá, tanur rabaná, dice la llamada, valkeri, shenat no alavtish a kabim maim, tahor, un valkeri, que no puedo ir a la mikve, pero le vertieron sobre él, nueve kabim, de agua, está tahor, porque, porque nueve kabim, nueve kabim, es más o menos, el agua que una persona necesita, para cubrir todo su cuerpo, de una, entonces tish'a kabim, ya alcanza, para considerarlo taur, nahom ish gamzó, la hashal rabia kiva, este din se lo dijo, nahom ish gamzó, en secreto, rabia kiva, rabia kiva, la hashal ben azay, rabia kiva se lo dijo, ben azay, también en secreto, ben azay, y atzá vishná, le terminamos su, ben azay, se lo enseñó a todo el mundo, cuando, quieren estar, betahara, con tish'a kabim, que se vierten sobre el cuerpo, de un recipiente de una, eso, ya con, les sirve para estar taur, dice la hermana, plique matrea moraib ma'araba, hay majloke doce moraib, en el, tisrael, como fue que ben azay, se los enseñó, a sus alumnos, rabia kiva, rabia kiva, rabia kiva, se va a desvida, discuten en esto, hatan es shena'a, uno dice, que, que ben azay, enseñó este din, en una de las shabas, rabia kiva, sin ningún problema, les avisó a todo el mundo, haciendo tish'a kabim, hasta ahora, no hace falta mikve, de hatan es, la hasa, y algunos dicen, que ben azay, también, lo dijo en secreto, quiere decir, lo que dijimos antes, que ben azay, lo publicó, hay majloke, si realmente fue así o no, dice la hermana, mateta en shena'a, la opinión que sostiene, que ben azay, se lo enseñó a todo el mundo, porque ben azay, le enseñó a todo el mundo esto, que no vayan a mikve, después de ver que el hicino, que haga tish'a kabim, mishun bitul torah, porque si van a buscar un lugar, para ir a la mikve, puede ser, de que se haga mucho bitul torah, pierdan tiempo, estudian menos torah, un mishun bitul piria bribia, la gente va a saber, que es tan complicado, después de estar con sus mujeres, buscar una mikve, entonces, van a privarse de estar con ellos, y, no van a poder cumplir la mitzvah, de piria bribia, uman de tan el ahsha, y el que dice, que lo dijo, en voz baja, ¿por qué no lo publicó? ¿por qué no lo hizo fácil? que la gente pueda tener tish'a kabim, y con eso ya alcance, como para estar teorim, haciendo esta tacana, de que tiene que ir a la tevilá, va a limitar las veces, que la persona está con su esposa, que no sea algo, muy a menudo, muy diario, que tampoco, se debe ser así, como los terregolim, como los gallos, que están con la gallina, de forma muy frecuente. Amr Rabi Anay, chamati, shema kilimba, yo escuché, que lo que es, tum'ad el bad alkeri, hacen kul'ah, explícanlo mefarshim, o que se puede hacer, en cualquier piletón, no tiene que ser, una mikve, con agua de lluvia, o que alcanza tish'a kabim, tum'ad keri, se hace kul'ah, y escuché, shema kilimba, hay algunos, que yo sé, que hacen chum'ah, y que hasta que no tengan, que no se sumergan, en una mikve, de agua de lluvia, no estudiantola, y todo el machmirba, al que hace chum'ah, y macpid, y hacen capié, en ir a la mikve, cada vez, marichim lo yamá, vushnatav, tina arichut, yamim, vešanim. Amr Rabi Yeshua, ben levi, mativan, shal toblei shacharit. Rabi Yeshua, ben levi, preguntó, ¿cuál es el nivel, de los que, hacen tevilá, en shacharit? Cuando son, tum'ad keri, es la demora, mativan, ha iu amar, valkeria, surbedibre torah, no entiendo, como Rabi Yeshua, ben levi, pregunta, mativan, vos no sabes, por qué lo hacen, no sabes, cuál es su nivel, si vos dijiste, que, valkeria, surbedibre torah, entonces seguro, que tienen que ir a la misma, para estudiar, estudiar Torah, se hachikama, mativan, be'arbaim seah, efshar, betisha kabim, la pregunta, Rabi Yeshua, me levi, era para qué, buscan un amikwe, en arbaim seah, por qué no, no sé, en esa alcance, con tisha kabim, mativan, betvilá, efshar, benetina, por qué, por qué, tienen que, hacer tevilá, se puede, con tisha kabim, virtiéndolo, tisha kabim, que es la pregunta, era que no hace falta, ser humra, que sea, bamikve, amar, abijanina, gedr, gadol, gadruva, gedr, hicieron un gedr, muy grande, de que una persona, necesite, davka, una vez que, vio tu matkeri, tiene que ser davka, en un mikve, de arbaim seah, y por qué, de tanya, ma'asebe, jachetavay, shalitvaraberah, una persona, pasó, pasó una vez, que una persona, le pidió a una mujer, a pecar con ella, amralo, le dijo a esa mujer, reika, vacío que sos, vejiyesh, yesh lejar, arbaim seah, shatatobel vahem, después de estar conmigo, vas a tener, una mikve de arbaim seah, para hacerte vilá en ellas, miyad pireesh, quiere decir, que por tener, necesitar, la jumbra esta, después de estar con una mujer, tener relaciones con una mujer, hay que ir a la mikve, entonces, por eso, esta persona, se salvó, de hacer la vida, por eso, gedrkadol gadrubba, está bueno, con una persona, ya que pide, de ir a la mikve, después de, cada vez que tiene relación, con su mujer, amaneo rabuna, en rabanan, le dijo rabuna, rabotay, mi prima, temezalzelim, tevilazo, por qué ustedes, mesalzelim, es decir, no hacen hincapié, en esta tevilá, y mi shuntziná, si es porque hace frío, y tienen miedo, de sentirse mal, de enfermarse, no hace falta, que sea una mikve, puede venir, de una maniera caliente, también sirve, amaneo rabjiz, la vejiesh, tevilá, vejamim, a casa, se puede hacer tevilá, con agua caliente, amaneo rabadabarabe, rabade, barabe, kai, kabataj, rabade, rabada, baraba, sostiene, como que tiene que ser, una mikve de agua, de lluvia, pero, yo, sostengo, que aun que una persona, no lo haga en una mikve, casher, sumergirse, en agua, aun en una maniera, que tiene arbaim, sea no de agua de lluvias, también, eso, para tu, madkeri, sirve para estar, taor, muy bien, amane, dice la llamada, rabizera, habayati be agane de maya be masuta, rabizera era valkeri, y estaba sentado, en una maniera, en el betamerhats, amaneo rabizera, le dijo rabizera, a su acompañante, silve aiteli, yitraeme, por favor, tish'a kabim, vishane ileve, y vertime sobre mi, tish'a kabim, amaneu rabijia, amaneu rabijia, amaneu rabijia, amaneu rabijia, amaneu rabijia, amaneu rabijia, habayati be aganeu, para que necesita usted, que le vierta encima, nueve kabim, usted ya está sentado, dentro de la maniera, para que necesite, que aparte le vierta sobre si, tish'a kabim, amaneu rabijia, rabizera, que arbaim, sea, ma arbaim, sea, metaharim, betvila, velo benetina, aftish'a kabim, metaharim, benetina, velo benetina, te voy a explicar, esto es tal cual, como la mikve, pero al revés, así como arbaim, sea, de lluvia, cuando, hace falta, es solamente, cuando la persona, se sumerge, dentro de ellas, y no cuando se los vuelca encima, tish'a kabim, también metaharim, solamente volcándolo, y no sumergiéndose, en ellos, rabnajman, tiken jatzba, bat tish'a kabim, rabnajman tenía en su casa, un recipiente, que tenía tish'a kabim, para poder siempre, volcarse, leer, sobre sus alumnos, cuando enan, va a enkeri, este agua, para purificarse, cuando vino, rabdimi, de la etisrael, a babel, amar, rabi akiva, rabiuda, glustera, amru, rabi, rakiva, y rabi udá, dijeron, dijeron, que todo lo que nosotros decimos, que sirve, glustera, sirve un recipiente, con tish'a kabim, para leitaer, lo shanu, era lejole, leonzo, solamente una persona, que vio que eri, porque estaba debilitado, su cuerpo, y sin querer, sin ninguna voluntad, vio que, abalejoleha margil, era una persona, que tuvo relación, con una mujer, que fue, intencionalmente, que le salió semen, de su cuerpo, y se hizo también, esa persona, tiene que decir, tiene que vertirse, sobre el, arbaim seah, amra biosef, it barhats, be de ramahman, se rompió, el kelly, el recipiente, de ramahman, que quiere decir, ramahman, puso un recipiente, en su casa, para que, para que la persona, que sea, valqueri, pueda hacer, taur, con tishakabim, pero esto es, parecía que, es una cosa, que pasa a menudo, que tuvo que tener, un recipiente especial, para eso en su casa, dice la de marah, si es que nosotros decimos, que todo lo que sirve, tishakabim, es solamente, en un caso, que, una persona, vio leonzo, cuando estaba enfermo, para eso, no tiene que tener, un recipiente en la casa, no pasa mucho, lo que si pasa, es que una persona, esté con su mujer, y eso, para eso, dice que no sirve, el kelly, de tishakabim, quiere decir, en otras palabras, dice, está discutiendo, con ramahman, ramahman, que hizo un kelly, así en la casa, un recipiente, así tenía en la casa, porque él entiende, que también, una persona, que estuvo con su mujer, puede estar, con tishakabim, más en que, el abeakiba, y la viuda, que dicen, que solamente, para un jole, ellos sostienen, que nada más, una persona, que está enferma, y le pasó, que vio que le sirve, tishakabim, pero una persona, que estuvo con su mujer, no le sirve, entonces sería esto, un majlóket, si en un caso común, de una persona, que estuvo con su mujer, sirve, tishakabim, vertirse sobre el cuerpo, o no.